Bienvenidos a otra clase de inglés El tema de hoy es parte de la segunda química Unidad de la química 1 La actividad es Vamos a bailar ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a seguir ciertos pasos Ciertas instrucciones Para poder desarrollar esta actividad ¿Qué instrucciones? ¿Qué son estas instrucciones? Esta instrucción es Up, down, left, and right Vamos a practicar las instrucciones Que vamos a, en este caso, aprender Arriba, abajo, izquierda, y derecha ¿Estás listo? Ok, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a empezar Por favor, mova y danza, amigos Manos arriba Manos abajo Up, down Up, down Up, down Up, down Put the hands in the air Vamos, las manos al aire mis niños Vamos ahora Vamos ahora Left, izquierda Right, derecha Left, right Left, right Left, right Left, izquierda Right, derecha Left, right 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 Vamos, una besita más Vamos, un aplauso Clap and raise Clap and raise Clap and raise Y bailemos Perfect, my friends That's all for today Ok, remember, take care And principally be happy Goodbye, my friends Bye